¿Qué es la tormenta de la ciudad de Posadas? En varios casos, en los menos, pero en varios municipios como Alem, Oberá, Alverdi, Campoviera, Campo Ramón, Campo Grande, San Javier, El Soberbio, San Antonio, es lo que tengo hasta ahora. No tenemos el relevamiento de las cantidades porque toda la información que nosotros tenemos es lo que los municipios nos pasan de un relevamiento que hacen junto con la policía. Entonces ellos van informando a medida que van relevando, digamos. Así que bueno, ya estamos dándoles respuestas y varios camiones que ya están viniendo de los diferentes municipios. Hemos hablado ya en otras oportunidades de cómo es el protocolo. El municipio sale a dar primero el relevamiento, lo hace el equipo local, y después ellos dan la respuesta hasta donde le permiten sus recursos y lo que ellos ya no pueden, cuando se ven superados, digamos, nos piden ayuda. Por eso nosotros en un primer momento no sabemos en qué vamos a colaborar y en cuántas familias, digamos. Porque primero ellos dan su respuesta local y bueno, nosotros asistimos una vez que ellos ya se ven superados, digamos. Claro, bueno, y esto tiene mucho que ver también con el tema del pronóstico, también el aviso. Se estuvo avisando que hubieron, iban a haber muchas tormentas acá dentro de Posadas, pero dentro de la provincia. Por ahí faltó un poco más de información. No, no, no. No creo que haya faltado información. Sí, después podemos decir, salió en los medios y hay gente que tal vez no lo leyó, pero sí, sí, ya hace 72 horas aproximadamente que alerta temprana, que es el área oficial del Estado, pero puede ser cualquier servicio meteorológico, está informando que anoche comenzaría una tormenta, que entraría por el sur, que después se extendería hacia zona centro y que durante todo el día se iría hacia el norte, que es lo que está pasando y que, bueno, iría perdiendo fuerzas hasta último momento. Lo que pasa es que, bueno, cuando viene un viento fuerte, por más que cualquier servicio meteorológico te lo haya informado, poco es lo que podés hacer, digamos. Nosotros insistimos con las prevenciones que puede tomar la gente, que es reafirmar. A veces los techos de las casas, inclusive el techo de chapa, están flojos, bueno, porque hubo un viento y después el propietario no se aseguró. Bueno, esas son las cosas que se puede prevenir. Más que eso no, sí cuando hay tormenta eléctrica, que eso pasó mucho ayer en Posadas, nosotros siempre insistimos de que la gente no ande por la vía pública, se trate de no salir a hacer ninguna actividad o las compras, o bueno, donde sea necesario, porque también a esto de voladura de techos hay muchos árboles que se caen, hubo mucho en el interior especialmente, acá no casi, y cables eléctricos. Y todo eso genera un peligro muy grande. Lo mejor para cuando hay emergencia meteorológica es mantenerse dentro de la casa, en un lugar seguro y no andar por la vía pública, digamos, mantener los artefactos eléctricos desenchufados. Bueno, son las cosas que las personas pueden hacer para lo que nosotros insistimos mucho con lo que es la autoprotección, digamos, que es cuánto vos te podés cuidar frente a una emergencia meteorológica, digamos. Bueno, ¿y cómo está preparado Alerta Protección Civil en este tipo de alertas? Porque sabemos que justamente todo este mes van a haber tormentas fuertes, si bien el mes que viene también. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados todo el año, pero básicamente desde el 30 de agosto al 30 de noviembre es la temporada de tormentas. Cualquier persona puede decir tormentas de diciembre, es cierto, tormentas de diciembre, pero la temporada que se espera que haya tormentas es esta. O sea que nosotros básicamente nos preparamos para esta temporada y cuando digo nosotros no es el equipo solo de defensa civil nuestro, que somos 15 o 16 personas, sino todos los equipos locales de cada municipio. Por eso nosotros insistimos mucho en el trabajo articulado que hacemos en este sistema de protección civil, donde está la defensa civil provincial, pero está la defensa civil de cada uno de los 76 municipios. Para nosotros, esa defensa civil, dentro de esa defensa civil, vos tenés, dentro de ese sistema, digamos, tenés gente de salud, gente de la prefectura, gente de la gendarmería, de la escuela, docentes, digamos, policía, obviamente, bomberos voluntarios, bomberos de la policía, no es empleado de una institución de protección civil y nada más, es de un sistema, digamos. Entonces, nosotros insistimos mucho en la capacitación a los equipos locales porque son en todos los casos los que salen a dar la primera respuesta. Nosotros vamos en la segunda instancia, ¿por qué? Porque nosotros estamos todos y vivimos en posadas y no podemos ahora, en este momento, estar en 10 municipios a la vez. Por eso el equipo local es básico y nosotros lo fortalecemos con lo que después ellos no pueden resolver, digamos. Bueno, y las personas que algunas se ven afectadas hoy en día, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar? Bueno, nosotros tenemos una línea que es una línea rotativa, que es la 103, es una línea de defensa civil, las 24 horas. Básicamente a esa línea acuden personas que viven en posadas, pero pueden acudir personas que viven en toda la provincia. Pero, ¿qué pasa? En el interior, a las familias les es mucho más cómodo llamar al municipio que llamarnos a nosotros, porque tampoco podemos nosotros ir con una chapa a San Antonio, ¿no es cierto? El intendente de San Antonio es el que tiene que dar respuesta y después pedirnos a nosotros. Pero más allá de eso, la sugerencia siempre es, 103 es la línea directa con nosotros, pero si no, cada vecino tiene que comunicarse con su municipio, con su acción social, y ellos son los que van a ver y nos pasan, nos verifiquen a nosotros sobre el hecho que ocurrió, digamos. Bueno, y ahora se le va a informar a los vecinos de este nuevo plan que han lanzado también junto con el Ipli, por algunos que se han quedado sin artefactos, se ha quemado también. Claro, bueno, el planteo del gobernador cuando lanza este programa, y lo que veníamos hablando hace un tiempo, era que nosotros asistimos medianamente, cubrimos en la mayoría de los casos, a las personas más humildes que se necesita un reemplazo de chapa de cartón, o chapa de zinc, o colchones, frazadas, módulos, pero hay un sector de clase social media, trabajadora, tal vez media-baja, pero trabajadora, que tiene la posibilidad, trabajadora me refiero que tiene un trabajo formal, tiene la posibilidad de pagar alguna cuota, entonces este plan es para esa gente. Son 24 cuotas, con 3 meses de gracia para empezar a pagar, los primeros 12 meses son sin interés, los segundos 12 meses son con un 6%, o sea que ya estamos viendo que ese es el apoyo del Estado, digamos, de un crédito muy blando, es a través del Ipli. En todos los casos, la Subsecretaría de Protección Civil tiene que certificar que esa familia fue afectada. Nosotros certificamos que la familia fue afectada, hay PAC-1 y PAC-2, las personas que tienen un recibo de sueldo formal o recibo de monotributo pueden acceder por bienes en un crédito hasta de 70.000 pesos, no en plata, siempre en bienes, en la de muebles y electrodomésticos. La persona que no tiene un recibo de sueldo puede hacer una declaración jurada de ingreso, porque hay gente que tiene sus ingresos obviamente, porque corta pasto, porque, no sé, el oficio que sea, hace una certificación de sus ingresos y con eso puede acceder al PAC hasta 35.000 pesos. En todos los casos, esto es muy importante insistir, en todos los casos, esto es un crédito, se devuelve. Lo que hace Protección Civil es certificar que la vivienda fue afectada. Esta gente tiene, desde el momento que hubo una emergencia meteorológica, tiene 72 horas para llamar al 103. El 103 tiene una planilla paralela que nos hacen llegar acá todos los días y el equipo va después y verifica. Nosotros en esta primera etapa, como se lanzó el 16 de octubre, nosotros le dimos un plazo más amplio que vence mañana, digamos, pero si no a partir de hoy, de ahora, siempre son 72 horas del momento, porque se entiende que es el tiempo suficiente que la persona necesita para lo único que tiene que hacer es llamar al 103 e informar. Después nosotros vamos y verificamos si es real, si no es real. No es para que la gente que tiene necesidad de cambiar el mueble los cambie, es para la gente que fue afectada por una emergencia meteorológica y necesita cambiar alguna cosa. Tampoco es necesario que la familia saque los 70.000. Vos tuviste un problema en tu casa y vos decidís que querés cambiar tu heladera, no los 70.000. Bueno, gastás lo que valga la heladera, digamos. El techo es 70 o 35.000. Bueno, ¿y se los van a informar ahora estas nuevas familias que están afectadas? Sí, sí, ya, o sea, nosotros no podemos informarle a cada una de las personas afectadas, se informa a través de los medios, sí, cuando... Lo que nosotros hacemos en casos como hoy es verificar situaciones de más riesgo. No tengo en este momento datos de si alguna de las familias que fueron afectadas pueden calificar para esto, digamos. Las familias más afectadas normalmente en las emergencias meteorológicas, en un 95%, son familias a las que nosotros les damos una asistencia, no un crédito. Estos créditos son puntuales. Por ejemplo, en el 9 de octubre, la tormenta fuerte que hubo en Posadas, hubo 260 familias a las cuales nosotros asistimos, a las que se les entrega módulos, colchones, chapas, que no tienen que pagar nada. Y tenemos aproximadamente 20 familias a las que entraron en la hora PAC. Digamos, te quiero decir que son mucho menos las familias que entran, porque son las familias de clase media que fueron afectadas, tienen capacidad de pago y lo hacen. Al resto nosotros las asistimos como siempre, digamos.